... Pueden observar estos dos volantes emitidos por el Ministerio de la Mujer. Han sido dejados aquí en el mostrador de un colmado de aquí del sector de Barrio Lindo. Y el propietario del colmado, yo le digo que si es suficiente ese volante para que el hombre no agreda a la mujer, y él me dijo algo con mucha sabiduría. ¿Cuál es su nombre, señor? Mariano Félix. ¿Usted considera que no es suficiente estos volantes del Ministerio de la Mujer para que cese la violencia contra la mujer? No, no es suficiente. Debe de haber otra acogida que ellos, sea que esos volantes vengan, han añadido algún consejo para que la mujer aprenda a tratar al hombre. Porque el trato que la mujer le da al hombre no es suficiente para terminar con la violencia. ¿Y cuál, usted entiende, está siendo la actitud de la mujer? Bueno, que la mujer, en este caso, dice palabras que son demasiado ofensivas. A veces el hombre no quiere actuar con mala autoridad, pero hay palabras que duelen y por eso es que a veces suceden los crímenes. Es decir, que la mujer debe ser educada para que sea más moderada al momento de expresarse. Sí, que la autoridad es lo que tiene que educar a la mujer y no al hombre. Que el hombre está educado porque el hombre trata bien a la mujer. Lo que pasa es que la mujer a veces se pasa de límite y por eso provoca al hombre de que llegue a estos términos. Y a las niñas en los hogares a temprana edad, ¿cómo se le puede educar? Bueno, poner un programa en la escuela de que los profesores vayan diciéndole a la niña esos consejos, dándole esos consejos y también en los hogares. Que no suban con esa violencia que ellas tienen. Muchísimas gracias por su opinión. Ok, gracias.